El Ministerio Público solicitó a petición del Gobierno de Estados Unidos el retiro de la inmunidad de los diputados José Armando Ubico Aguilar del Congreso de la República, que perteneciente a la bancada Todos, y de Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlamento Centroamericano Parlesen, electo por el Partido Unión del Cambio Nacional, UCN, y en contra de los alcaldes Cristian Omar Escobarángel, alcalde de El Rodeo, San Marcos, y Esvin Fernando Marroquín, Tupas, alcalde municipal de Cuilapas, Santa Rosa. Según indicó el ente investigador, la solicitud la hizo el Gobierno de Estados Unidos porque los funcionarios son señalados de narcotráfico. El gobierno estadounidense en marzo de este año hizo pública una acusación en contra del diputado al Parlacén, Freddy Salazar, señalándolo de que entre el 2010 y 2017 ha participado en tráfico de drogas entre Guatemala, Honduras y México, vinculándolo a la estructura de los huistas que operan en Huehuetenango y que tienen nexos con el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos de México. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.